Buenos días, estamos en vivo. ¿Cómo está, Dani? Un abrazo grande a través de Cadena a todo Bolivia. Un saludo a Priscila y a Carlos también. Estamos con Juan Carlos. Juan Carlos, si tú tienes alguna consulta con toda la situación que está viviendo al ministro de Minería. Sí, Dani, muchas gracias. Antes que nada, ministro César, un gusto tenerlo acá. Me imagino que son pocas horas de sueño y muchas horas de preocupación. ¿Se está invitando a los cooperativistas a dialogar hoy día? Sí, nos hemos convocado, Juan Carlos. Nunca el diálogo ha estado cerrado con los compañeros cooperativistas. El acuerdo que firmamos el 12 de agosto, conjuntamente el ministro Juan Ramón Quintana, el compañero Carlos Mamani, presidente de FENCOMING y todos los dirigentes departamentales, acordamos que nosotros deberíamos de responder de manera escrita su pliego hasta el día 17 de agosto. Les hemos respondido de manera escrita, son casi 21 hojas, Juan Carlos, la respuesta que les hemos dado. Y en el documento firmado dice, una vez que el gobierno responda de manera escrita, FENCOMING hará llegar también su respuesta de manera escrita e inmediatamente reanudamos el diálogo. Y ellos nos envían el día 19 de agosto una carta y nos dicen, no va a haber diálogo con el gobierno mientras no liberen a los compañeros detenidos. Eso es el día 19 de agosto. Y resulta que el día martes ya inicia el bloqueo de caminos en todo el país, nos referimos el 22 de agosto, y en plena movilización nos piden que exista diálogo con el gobierno. Es decir, no entendemos la decisión de las cooperativas. Por un lado acordamos que vamos a reinstalar el diálogo sobre la base de documentos que sean la base de la discusión y la negociación. Y resulta que cuando están los documentos que son la base de discusión y negociación, ellos deciden romper el diálogo unilateralmente con el gobierno y deciden ir al bloqueo de caminos y en pleno bloqueo de caminos nos piden diálogo. Nos parece realmente irresponsable hasta inmaduro muchas veces la actitud de los compañeros dirigentes. Y hoy nosotros, lo dijimos ayer, lo ratificamos el día de hoy, estamos dispuestos a dialogar de manera inmediata. El país necesita un mensaje positivo y el mensaje positivo es que los compañeros cooperativistas den libre las vías de todo el país, exista la comunicación necesaria e inmediatamente iniciamos el diálogo. Tú sabes, Juan Carlos, perfectamente que el día de mañana va a iniciarse una de las fiestas más importantes que tenemos en el sur del país, en la ciudad de Potosí, que es la fiesta de Chutillos. Tenemos dos días de festividad. El primer día van a ingresar las provincias y las comunidades autóctonas y el segundo día entran las instituciones públicas y los colegios en la ciudad de Potosí y hoy están incluso el traje de los bailarines completamente varados en el camino cerca a Totora D. en Potosí y están las familias completamente preocupadas porque se está perjudicando esta manifestación cultural. Por lo tanto, les pedimos a los compañeros cooperativistas, dejen de actuar de manera irresponsable. Nos sentemos el día de hoy, den una señal positiva al país, levanten el bloqueo de caminos y de manera inmediata nos sentamos para analizar los 10 puntos del pliego que recién fue entregado el 10 de agosto a nuestro gobierno. Ministro, si me permite, por favor, el delegado a punto de la Defensoría del Pueblo estaba más temprano en Levántate Bolivia y aseguraba que hay una posición flexible de parte de los cooperativistas en sentido de que ya no piden la liberación de sus compañeros como una condición para el diálogo, pero sí que se pueda dar una fecha y hora para sentarse a dialogar y en cuanto se instale se levantarían los puntos de bloqueo. ¿Ustedes aceptarían eso? Mire, Priscila, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo que exista esa predisposición, pero que esa predisposición sea de manera expresa y concreta y no sea un condicionante. Vuelvo a reiterar, ya es una señal diametralmente diferente, porque verás, ayer era diametralmente diferente, incluso nos convocaban que vayamos a dialogar a los puntos de bloqueo, es decir, cada vez encontramos radicalidades a partir del discurso, radicalidades a partir de decisiones que no responden a realidades y hoy parte la movilización. Reitero, estamos dispuestos a dialogar de manera inmediata nosotros y acá la primera señal positiva para el país es que existe esta predisposición de los compañeros cooperativistas a dejar libre las vías de nuestro país y de manera inmediata iniciamos a dialogar. A ver, ministro, quiero entender bien. Bien, el gobierno estaría colocando, por favor, como señal imprescindible para dialogar que no hayan bloqueos. O sea, quiero que quede bien por sentado para que no entremos al campo de la especulación. Si no se levantan los bloqueos, no hay diálogo. Es así, Juan Carlos, lo que sucede es que si empezamos a dialogar con el bloqueo de caminos en este momento, el diálogo está condicionado por el bloqueo de caminos. El diálogo tiene que estar condicionado por el resultado que nosotros obtengamos en el diálogo con los compañeros cooperativistas. Pero si nos sentamos a dialogar con bloqueo de caminos por detrás, el diálogo está condicionado al bloqueo de caminos. Es decir, cualquier acuerdo que lleguemos a la mesa va a ser sometido a consideración del diálogo, perdón, del bloqueo. Por lo tanto, no hubiera ninguna respuesta positiva si no es que el bloqueo nos condiciona. Por eso que nosotros les pedimos que los compañeros den un mensaje positivo, que exista la apertura en todo el país, que las movilidades empiecen a circular libremente, los pasajeros lleguen a su destino e inmediatamente nos sentamos a dialogar y creo que ese es el camino más importante y más positivo que le podemos dar al país y también a los compañeros cooperativistas. Ministro, pero a ver, ya han mostrado algo de flexibilidad a los cooperativistas, ya no pedimos la liberación de nuestros compañeros. Queremos día, hora, lugar para sentarnos a dialogar. Nos sentamos en la mesa y se levantan los puntos de bloqueo. El gobierno no debería dar una señal también de flexibilización al fin y al cabo. Si ustedes se sientan en esa mesa y no se levantan los bloqueos, bueno, se levantan de la mesa y se van, pero por lo menos ya se está dando esa flexibilización. ¿No cree que sería una buena táctica para que se pueda pacificar un poco lo que está pasando? Yo admito, Priscila, es interesante la idea, es interesante. Yo entiendo que están haciendo gestiones también los compañeros de la Defensoría del Pueblo, entiendo que de ahí se trasladaron incluso al punto de bloqueo, entendieron el nivel de conflictividad, el bloqueo, entiendo perfectamente las gestiones que están realizando. Nosotros ratificamos nuestra posición y si hay ese elemento sería bien que los compañeros cooperativistas nos ratifiquen y de esa manera nosotros analizaremos. Vuelvo a reiterar, nuestra decisión está muy bien planteada, nunca ha estado cerrada la puerta del diálogo, queremos dialogar de manera inmediata. Existen los documentos que son la base del diálogo para empezar a conversar con los compañeros dirigentes. Ahora, yo tengo una pregunta más, ministro, por favor. Ojalá, ojalá se pueda dar el diálogo, ya tenemos dos muertos encima, ¿no?, que los quisiéramos evitar a toda costa. Pero el rato de dialogar, ¿hasta qué punto se puede avanzar? Porque estamos hablando de un tema de principio, ¿no? Estamos hablando del derecho de sindicalización de los trabajadores, del cooperativismo. Estamos hablando de temas que no son de forma, si no son de fondo. ¿Se podría flexibilizar esto? ¿Se podría levantar o derogar el decreto? Mira, Juan Carlos, yo te vi la semana pasada una entrevista con el señor Arguedas, que es vicepresidente de Concovol, ¿no? Y él expresaba su rechazo a la sindicalización de diferentes sectores en esa entrevista. Y lo que me llama la atención, en septiembre del año pasado, hay la reunión de Concovol, conjuntamente las federaciones regionales o nacionales de cooperativas del país. Ahí existe la resolución 05 Quebrado 2015, donde dan luz verde a la organización sindical de las cooperativas de servicios y de servicios públicos. No existe oposición a ese elemento. Está el documento, está la resolución, donde firman los tres principales dirigentes, entre ellos el señor Arguedas, y también firma FENCOMIN como organización nacional. Y nos extraña mucho que de septiembre del año pasado a esta fecha hayan cambiado radicalmente de opinión, y eso nos llama la atención porque eso nos parece completamente responsable. Por ejemplo, la Confederación de Cooperativas nos hace un anuncio hace 15 días que iría al bloqueo porque no hay una respuesta del gobierno al pliego de Concovol. Y el pliego de Concovol, Juan Carlos, recién llegó ayer a las 10 de la mañana al Ministerio de la Presidencia y les hemos remitido a los de Concovol, les decimos, les vamos a responder de manera escrita hasta el 30 de agosto su pliego para que ustedes lo analicen. Pero resulta que los de Concovol hace 15 días ya han amenazado con bloqueos, paralizar el país, con cooperativas de servicios, de producción, etcétera, cuando su pliego llega recién el día de ayer. No se puede actuar de esa manera. Los dirigentes no pueden ir medio por medio de comunicación amenazando al país, amenazando al gobierno, pero además mintiéndole al país, oponiéndose a un tema cuando ellos tienen un comportamiento diametralmente diferente. Un otro ejemplo, Juan Carlos. Por ejemplo, ellos nos están pidiendo que discutamos la bancarización y la cancelación de los concentrados de estaño en Vinto. Eso nos están pidiendo en el pliego. La bancarización es la apertura de una cuenta en un banco para que Vinto deposite el valor del concentrado a la cooperativa vinar. Eso es la bancarización. Y para discutir esos elementos les hemos convocado el lunes 8 de agosto con el ministro de Economía, el gerente de Vinto a las cooperativas, para que discutamos el tema de la comercialización y la bancarización. Pero resulta que los compañeros productores de estaño y FENCOMING no asisten al diálogo que les convocamos y empiezan las movilizaciones el 10 de agosto. Antes que empiece la movilización, Juan Carlos, les convocamos para el martes 9 de agosto a una reunión en vicepresidencia a la cabeza del vicepresidente a los compañeros de FENCOMING y los compañeros deciden no asistir a la reunión con el vicepresidente del Estado Plurinacional y al día siguiente inician el bloqueo. Y hoy cuando están en pleno bloqueo nos piden diálogo. Es decir, no entendemos esa conducta. A veces puede ser irresponsable, puede ser inmadura, pero ese tipo de conductas lo que hace es fundamentalmente deslegitimarle a ellos. Y hoy en día el problema es también con sus bases, porque el día de mañana, ¿qué van a decir? En el tema de la flexibilización de la ley de cooperativas, nuestro CONCOBOL había autorizado del año pasado y aquí es el documento. Es decir, cuando se ponen radicales para impedir la sindicalización y hay un documento de ellos que autoriza la sindicalización, ¿cuál será el margen de resolución que ellos tengan? Entonces, por lo tanto, por eso les pedimos que los compañeros actúen de manera responsable y hoy nos sentemos y la señal positiva sea fundamentalmente que el país no tenga ningún bloqueo de caminos. Permítame insistir en el tema del diálogo, por favor, porque según dice también la Defensoría, los mineros cooperativistas han pedido que la Defensoría del Pueblo y otras instituciones puedan formar parte de una mediación en parte del tema del diálogo. Hablaban de la Iglesia Católica, tal vez. ¿Ustedes aceptarían que puedan mediar en el diálogo estas instituciones, la Defensoría del Pueblo, la Iglesia Católica? Nosotros respetamos a la Iglesia Católica, a las iglesias en el país, a la Defensoría, tenemos un respeto por estas instituciones, pero en este momento no es necesaria ninguna mediación porque simplemente tenemos que cumplir lo que acordamos. Simplemente eso, si hubiera una falta de palabra a lo que decidimos, ahí se pone en tela de juicio el cumplimiento de nosotros como gobierno y como Estado. Nosotros, si desea, yo le envío la documentación a usted, Priscila, Juan Carlos, con mucho gusto, el acuerdo que firmamos el 12 de agosto, ahí en el punto 2 dice, el gobierno remitirá la respuesta de manera escrita. Fencomín analizará y responderá de manera inscrita y de manera inmediata se reinstala el diálogo, ese dice el acuerdo que firmamos. Y nosotros hemos mandado la nota y ellos nos responden anulando el diálogo unilateralmente, por lo tanto, no hace falta en este momento que existan mediadores, existirían mediadores si el Estado faltaría a su palabra y si el Estado no cumpliera con lo que acuerda. Por lo tanto, nosotros consideramos que la única manera de resolver es que los compañeros actúen con mucha serenidad, con mucha responsabilidad y por lo tanto nosotros nos sentamos de manera inmediata y reitero que la primera señal, el primer mensaje para el país es que exista en este momento libre transitabilidad en los caminos de nuestra patria. Gracias. Ministro, muchas gracias, le agradecemos, entendemos el esfuerzo y entendemos las horas de tensión que se deben estar viviendo. No es fácil gobernar un país como Bolivia, César, lo hemos conversado a la interna muchas veces, son muchas horas de trasnoche y a veces es como tratar de romper la piedra con la gotita de agua. Pero bueno, hacemos votos porque no tengamos más víctimas y porque el diálogo se imponga.